Un placer estar con Patricia Fernández porque la verdad que, ay, esto es increíble, es impresionante. Primero la capacidad de trabajo que tenés Patricia, porque trabajás muy seguido, mucho, mucho. Mucho, mucho. Porque las clases también. Damos clases semanales, sí, en el sueño. Y bueno, las chicas están súper enganchadas con el romance. Todos tus detalles. Mirá lo que es esto. Realmente todo lo que es este arte que es, como te llamas vos, hadas deco, medio vintage. Sí, sí, sí. Ahora con el tema del scrap que lo estamos acomodando. El scrap se acomoda a todo. A todo. Yo lo incorporé como estilo de vida. Fíjate que todo tiene una deco scrap, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. En las cajas, en las bandejas. Por ejemplo, esta caja es una caja de las de dulce de leche. ¿Ves? Y fíjate que tiene algunos detalles y después son los sellos los que completan el trabajo. Y los que complementan. Que lo podemos usar sobre tela o sobre la madera. O sobre la madera. Porque a veces uno ve este tipo de trabajo si no sabes dónde está el sello, dónde está la sublimación. Claro. Y eso es lo lindo. Todo se integra. Todo se integrando. Fíjate que esta está íntegramente sublimada sobre el azulejo y sobre madera. Y sobre madera. Vamos a tener algunos tips, ¿eh? Porque vino a trabajar, por supuesto, Patricia. Vamos a ver cómo sublimar. Tenemos unas láminas divinas para que vean que son láminas espectaculares. Y vamos a sublimar y todos los consejos. Todos los consejitos, sí. Ahora vamos a hacerlo sobre azulejo. Tenemos ahí el terminado que también. Fíjate que el trabajo terminado tenemos sublimación sobre azulejos y después todo un complemento de sellos que nos termina el trabajo de una manera bárbara. Vamos a trabajar. Dale. Entonces, para sublimar vamos a utilizar un azulejo que ya viene preparado. Tenemos una lámina. La vamos a presentar de esta manera. Lo vamos a sujetar de un lado. Vamos a poner ahí un pedacito de cinta. Lo giramos y con la plancha bien caliente vamos a empezar del lado que sujeté. Ahí. Mirá el detalle de la plancha. No, no, no. Todo tiene el detalle del brillo. Y sí, no puede ser de otra manera. No podía ser de otra manera esta chica. Ahí. Ahí. Vamos. Primero vamos a darle caldo parejo a toda la lámina, ¿sí? Y después lo que vamos a hacer es ir sectorizando para asegurarnos de que se transfiera perfecto el diseño, ¿sí? Ahí está. Mirá que se ve bárbaro. Sí, sí. Ahí ves. Entonces, cuando ya vemos que quedó así, retiramos y nos fijamos. Si la lámina nos queda, estos espacios en blanco, quiere decir que todavía le falta calor. Ese es el secretito para darnos cuenta si está bien transferido o no. Perfecto. Esto es lo que hoy está de moda, furor, todo lo que tiene que ver con sellos. Sellos. Que en realidad son de maderas y tienen como goma, ¿no? Están hechos de un polímero italiano. Polímero, ahí está. Entonces, el polímero lo que hace es que dure en el tiempo. Se puede utilizar con pintura en porcelana, se puede utilizar con tinta, con acrílico. Todo. ¿Y cómo los cuidás? Después me contás que los lavas, los... Sí, los lavas con agua de detergente y, no sé si, lo lavamos en el momento que lo usamos, lo lavamos. Y ahí lo tenés para seguir usando. Mirá que divino este sobre tela. La definición que tienes es muy buena. Muy buena. Entonces, te facilita todo. Vamos al paso a paso. Vamos a dar primero base blanca a toda la base de fibro. Sí. Vamos a dar una manito liviana. Y después, para dar este efecto, que parece que fuera un decapado, lo vamos a hacer con este producto que es gesso. Ah, el famoso gesso. El famoso gesso. Lo que vamos a hacer es mezclar los acrílicos con el gesso. Entonces, nos va a dar textura. Ah, yo la tenía esa. Ah, ¿viste? Nos da textura y es súper manejable porque se queda bárbaro. ¿Ves? Nos quedaría de esta manera. Si queremos aligerar un poco más, vamos agregando más gesso sin teñir, ¿verdad? Para hacer este efecto con los sellos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a mezclar gris de paint y chocolate con un pincel esponja. Mezclamos un poquito. Vamos a aplicar. ¿Ves el diseño como se ve? Sí. Esponjeado. Entonces, así nos va a quedar bien definido. ¿Sí? Lo vamos a aplicar. Así despacito. Hacemos presión sobre todo el sello. Retiramos. Ah, impecable. Y nos queda divino. Y después lo que podemos hacer, bueno, es barnizar toda la pieza. Y vamos a dar con un poquito de óleo todas las terminaciones y lo realzamos. Y nos quedan con mejor definición todavía. Y algo importantísimo que no es un engaño, pero es que engaña cualquiera presublimación sobre azulejos. La gente cree que estas piezas están terminadas con vidrio líquido. Y la realidad es que es el azulejo. Esto es azulejo. El azulejo ya viene preparado con una base. Entonces, sobre esa base, sublimamos y transferimos las imágenes y nos quedan de esta manera. Impecable. Bueno, te tengo que felicitar. Gracias, la gente le fascina. Gracias a Astrid, por supuesto. A Patricia Fernández. Todo esto es una belleza. Así que sigan disfrutando del programa. Gracias. No, a vos. Gracias. Librería artística mayorista minorista en Sueño Dorado. Fabricantes directos de láminas de sublimación y de coupage por metro. Y de la más amplia línea de sellos decorativos. Distribución de piezas de cerámica y fibro fácil. Talleres y seminarios. Entra a librería dorado.com.ar O también en Facebook en Sueño Dorado Artística.